El área de un que Polígono regular Un polígono regular Es una figura que tiene varios lados iguales ¿Vale? Pues el cuadrado es un polígono regular El siguiente es el pentágono Más o menos El hexágono El hexágono, el octógono, etc. Me dibujo un octógono, a ver cómo me sale El octógono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Vale? El área, de forma general, se define como Perímetro por apotema partido 2 Y el apotema La apotema Lo tengo que buscar en el diccionario Tío, siempre lo busco y se me olvide decir El apotema o la apotema Es una línea que va Desde el centro de la figura Hasta la mitad del lado ¿Vale? Y el perímetro es la suma de todos los lados Entonces vamos a ver De dónde salen esas fórmulas Vamos a coger, por ejemplo, un hexágono Si yo cojo un hexágono y lo divido Fijaros que está formado por seis triángulos iguales Si yo lo desarrollo Me queda Me quedan seis triángulos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y fijaros que El apotema es esto Es la altura del triángulo Y el perímetro Es todo esto La suma de todos los lados ¿Lo veis o no? Que sumo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces Si os fijáis Lo que yo hago es El área De los seis triángulos Lo que hago es La base de los seis triángulos Que sería el perímetro Por la altura de los seis triángulos Que es el apotema Partido de dos Y de ahí sale la fórmula Que yo no me la invento Yo no me invento nada Si un pentágono es lo mismo ¿Qué pasa? Que en un pentágono Y un octágono Y esta gente Os tienen que dar el apotema Pero en un hexágono No os tienen que dar el apotema Para calcularla Es el más divertido de todos Porque tú coges Dice Tengo un hexágono De radio Espérate A ver si puedo buscar Un radio chulo Digo de radio De lado Ponga el que ponga No sé lo que me va a salir Así que voy a poner Que el lado mide diez ¿Vale? En un hexágono Si os fijáis Los triángulos son equiláteros Los tres lados miden lo mismo ¿Por qué miden lo mismo? Porque si yo divido esto en parte Cada una mide sesenta grados Seis por sesenta Son trescientos sesenta Que es la circunferencia entera Y si este mide sesenta Entre los otros dos Tienen que medir ciento veinte Porque la suma de los ángulos De un triángulo Es ciento ochenta Y si los dos son iguales Cada uno tiene que medir sesenta Así que un hexágono Está formado por seis Triángulos rectángulos Digo Equiláteros ¿Vale? Entonces sabiendo que son equiláteros Yo digo Voy a coger Este cachito Si son equiláteros El lado mide lo mismo que el radio ¿Lo veis? ¿No? Esto tiene que medir lo mismo que esto Si yo cojo la mitad de este Esto me mediría cinco Y esto me mediría diez Y entonces podría calcular La apotema Que es la altura del triángulo ¿Cómo? Por Pitágoras Esto me ha dicho de hacerlo ¿Cómo calculo la altura? O apotema Pues sería Hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado Me queda 100 igual a apotema al cuadrado Más 25 Y la apotema al cuadrado Es igual a 75 La apotema es la raíz de 75 Que es 8,66 Y ya podré calcular El área del hexágono Que sería el perímetro Que sería 6 por 10 Por la apotema Partido 2 Yo os digo que El hexágono Cae mucho Porque es la única figura A la que podéis Meterle mano Con Pitágoras Y les gusta mucho Mezclar Y eso Unidades cuadradas Pero yo haría Los ejercicios Que teníais Que no os lo he dado Os lo he dado No os lo he dado Que aquí tenéis Cada una Con sus cositas Yo haría eso Por el lunes Yo miraría Iría haciendo cosita a cosa Es raro, ¿no? Y lo podemos hacer Un montón de veces Así que no le Es raro